Música ¡Ya basta, Freezer! El macho Oye, oye, despacio, cerebrito Esta cosa es real, hijo Música Esta bien pequeño Bien pequeño Música Este muchacho me llena de orgullo What? WTF? Música Música Esta perra está loca Música 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 Esta perra está loca Esta cosa es real hijo La decepción La traición amigo Esta cosa es real hijo Madres que pedo La verdad las cosas como son